Música Bienvenidos a Universal Truck Simulator Y hoy amigos tenemos una nueva información acerca del sistema de tráfico Muchos de ustedes estaban preguntando de que si el juego va a traer el tráfico ya incluido en la versión beta Pues si amigos la respuesta es si Y hoy estaremos hablando acerca de como va a ser el tráfico y también de la fecha oficial de lanzamiento Bueno la fecha oficial ya lo saben amigos los que ya vieron el video anterior pues ya deben tener una idea Este juego va a ser lanzado en el mes de marzo Los desarrolladores dijeron antes del mes de abril así que este juego se viene para el mes de marzo Y bueno yo creo que va a ser a fines del mes de marzo Así que vamos a empezar con el video sin más preámbulos Empecemos Y como ustedes ya podrán saber el juego ya va quedando listo para su lanzamiento beta En estos momentos los desarrolladores se están enfocando más en desarrollar el mapa para el juego que se basa en el país de Europa Muy bueno la verdad Y anteriormente los desarrolladores también ya nos dieron a conocer el sistema de clima de día y de noche Si todavía no lo viste el video pues en la descripción de este video lo vas a encontrar todo amigos Acerca de todos los avances que está haciendo Universal Truck Simulator Y de acuerdo con la información acerca del tráfico pues ellos nos dejaron un comunicado amigos El manager de Dual Carbon un equipo de trabajo que se llama Virtual Trucker nos dio a conocer un aviso En el cual se las voy a mostrar y dice así amigos Y se las voy a resumir en puntos importantes Ustedes se acuerdan de la prueba de fase de beta del Universal Truck Simulator Que muchos de nosotros ya lo probamos Y quizá ustedes lo vieron el Mercedes-Benz Actros en el modelo MP4 estacionado ahí amigos Como estuviera en su concesionario Se las voy a mostrar en imagen para que se logran acordar Y ahí está amigos ¿Se acuerdan de ese Mercedes-Benz Actros? La verdad estaba muy bueno amigos Muchos de nosotros ya lo vimos Hasta les enseñé como ingresar para poder ver el camión Y lo que pasa este camión se viene en el sistema de tráfico Los desarrolladores implementaron este camión en la fase de prueba Para probar amigos de como se vería y todo eso Y pues salió bien Y de acuerdo a eso ya incluyeron el tráfico amigos Quiere decir que este camión del Mercedes-Benz va a estar en el tráfico incluido Y ustedes se preguntarán que solo va a haber camiones Pues no amigos Vamos a tener una variedad de tráfico Vamos a tener automóviles Vamos a tener buses Vamos a tener camiones amigos Y eso es increíble Y lo más importante es que el tráfico va a traer el sistema de inteligencia artificial Ese es un comunicado que nos dejó Virtual Trucker amigos Pues el sistema de inteligencia artificial es muy bueno Los tráficos con inteligencia artificial que trae pues son los juegos del Euro Truck Simulator 2 Y también el American Truck Simulator 2 que son de PC amigos El tráfico es muy bueno y pues ese tipo de tráfico vamos a tener en el Universal Truck Simulator Ustedes no se si jugaron el World Truck Driving Simulator Lo que pasa en ese juego el tráfico es muy pesio amigos Nosotros nos estacionamos por ahí en la carretera por algún tema y pues viene un automóvil por parte detrás Y te logra chocar y eso está muy mal amigos Y pues ese tipo de tráfico no vamos a tener en el Universal Truck Simulator Lo vamos a tener un tráfico super bueno con inteligencia artificial Y es más los desarrolladores también comunicaron que vamos a tener eventos en la carretera Eso quiere decir que podemos tener pues choques accidentes por ahí amigos Los carros que se hayan estrellado Eventos en la carretera que ocurren a vida real o a diario también amigos Por ejemplo animales que cruzan la pista entre muchas otras cosas Y también lo que me llamo la atención es que el Mercedes Benz MP4 amigos Se parece mucho al tráfico del Grand Truck Simulator 2 No se si ustedes lograron jugar ese juego pero ese juego es uno de los mejores También que hay en la Play Store Y bueno ahí se las voy a mostrar en comparación en imagen de como se estaría viendo Nuestro Mercedes Benz MP4 para el tráfico comparado al tráfico del Grand Truck Simulator 2 Y ahí está amigos ahí está la imagen que quiero compartir con todos ustedes Y es así como se estaría viendo Bueno tiene más detalles el del Universal Truck Simulator Ustedes que dicen En la imagen se puede apreciar bien ya los camiones son del tráfico amigos Los camiones son del tráfico Ahí tenemos del Grand Truck Simulator 2 También está el World Truck Simulator 2 Y también tenemos el Universal Truck Simulator Que va a estar el Mercedes Benz amigos ahí está Pues el Mercedes Benz está más detallado amigos Se ve un poco más claro un poco más nítido amigos A comparación del Grand Truck Simulator 2 Que se ve pues todo borroso Parece no sé amigos Dejen a criterio de ustedes También vamos a tener peatones amigos en el tráfico Vamos a tener personas caminando ahí por la acera Y muchos eventos más La verdad está muy bien amigos Ya que todas esas cosas le agrega mucho más de realismo al juego Y es así amigos como el sistema de tráfico ya está listo para el Universal Truck Simulator Bueno ya va quedando todo listo amigos Falta muy poco tiempo también para su lanzamiento Esperemos que salga pues bien este juego Así que esa fue una pequeña información por parte de Dual Carbon amigos Y gracias a Virtual Trucker por compartirlo Así que nos estaremos viendo en un próximo video Cuídense mucho Y yo me despido aquí Chao 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 Chao